¿Eres de lo que está en busca de abundancia para tu vida? Sí. Si eres de lo que está en busca de abundancia para tu vida, déjame decirte que está en el vídeo correcto. Mira, la abundancia no es más que un sentimiento, no es más que una perfección. Mira, cada vez que tú recibes un regalo de alguien, eso es abundancia, porque ese regalo tú lo puedes canjear por dinero. Cada vez que alguien te llama y te ofrece un consejo valioso, ese consejo tiene un precio y te lo han dado gratuito, porque tú pagarías para obtener ese consejo si te fuese a librar de un gran problema. Cada vez que alguien te invita a un café, te invita a caminar, te invita a dialogar contigo, eso tiene un precio, ¿verdad? Y te lo está dando gratis. Es decir, que la abundancia la recibimos a diario. El problema es que no nos damos cuenta, no nos ponemos a reflexionar cuánto pagaríamos por recibir lo que estamos recibiendo gratis de los demás. Y así es. Entonces, ¿qué quiero dejarte dicho con esto? De que la abundancia no simplemente es dinero directamente. El dinero te entra a tu vida de diferentes maneras, de diferentes métodos, ¿no? Bueno, sí maneras, por así decir. Por ejemplo, cuando alguien te invita a cenar, se indica que eso significa que esa persona paga esa cena, ¿verdad? Esa cena tiene un coste, ¿verdad? Y ese coste se mide en dinero. Es decir, si la cena te cuesta 20 dólares, 15 dólares, 12 dólares, eso es dinero. Si tú fueses solo, tú tuvieses que pagarla. Es decir, tú estás recibiendo dinero y ni cuenta te das. Así de fácil. Es decir, cuando tú vas a la biblioteca gratuita, la biblioteca pública, ¿no? Lees un libro que te enseña, qué sé yo, a cómo cocinar, a cómo hablar en público, cómo arreglar tu computador, cómo arreglar tu teléfono. Es decir, que te enseña algo. Eso que te enseñó tiene un precio. Porque si tú fuese a pagarle a alguien para que te enseñe eso, pues te costaría mucho, ¿verdad? O tendría un precio, un coste razonable. Entonces, la abundancia a diario la estamos recibiendo. El problema es que no somos conscientes de lo que estamos recibiendo. Por ejemplo, yo estoy un poquito mal de la gripe ahora. Me puse a buscar en internet, pues, cómo cortar la gripe, etc. Y me conseguí muchos consejos, muchos consejos. Porque si yo hubiese llamado a una persona que sepa de este tema, hubiese tenido que pagarle mucho. Muchos consejos gratuitos, esos consejos tienen un precio. Pero yo recibí gratuito. Es decir, vamos a llamarle que fue gratuito, pero eso tiene un precio. Es decir, que yo recibí dinero hoy sin querer. Otra recomendación. Mira, cuando alguien te invite a algo, a una cena, a un café, a un desayuno, lo que sea, no digas no. Di sí, por favor, di sí. Aunque más adelante tú tengas que devolvérselo. Di sí. Cuando tú dices sí a la abundancia, la abundancia viene hacia ti. Si tú dices, no, es que no. Yo pago mi café, yo pago mi cena. No, digo, tú pagas todo gracias. Di que sí. Te pagas. La persona va a pagar. Más adelante tú la invitas. Da igual, pero no bloquee la entrada de dinero, la entrada de cosas buenas a tu vida. Piensa en el aquí y el ahora. Puede que la persona te esté invitando hoy, pero quizás más adelante no lo pueda invitar, porque la persona pues muere, o algo le pasa, ¿verdad? Entonces tú, enfócate en el aquí y el ahora. Di sí a todo lo bueno, a todo lo positivo, a todo aquello que suma. Y tú verás cómo tu vida va a marchar mejor. Así que ya sabes, campeón, campeona, póngase la pila, que la vida es muy cortita para estar diciendo no a cosas que realmente son importantes para nuestra vida. Todo aquello que a ti te aporte o te vaya a aportar energía, motivación, entusiasmo, todo eso sano, ¿eh? Nada con sustancias prohibidas. Energía, motivación, entusiasmo, finanzas, más salud, más felicidad. Diga sí y punto. Ni te pregunte por qué. Di sí. Vamos. Vamos.